Bien, y a esta hora tenemos información importante de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Allí se encuentra el Vicepresidente Jorge Arriaz. Adelante, Vicepresidente. Bueno, muy buenas tardes. 12 y 43 minutos, 31 de diciembre del año 2015. Aquí estamos trabajando, pues, por la patria, trabajando por el pueblo, trabajando para tener un marco jurídico que profundice la garantía de los derechos del pueblo venezolano, trabajando para que todos y todas nuestros compatriotas y nuestras compatriotas sigan contando con instrumentos para proteger al pueblo de Venezuela, sigan contando con instrumentos para hacer justicia y para generar igualdad entre los venezolanos. El día de ayer el presidente Nicolás Maduro, como todos lo saben, además, en un escenario que no puede ser más hermoso. Allí en Maracay entregó la llave de la vivienda un millón, un millón de viviendas. Quisiera que los periodistas que nos acompañan hoy y ustedes, que ya todo el pueblo venezolano, gracias al acceso a Internet y gracias al acceso a nuestras bibliotecas, tenemos gran capacidad de investigación, bueno, que busquemos un parangón, que ubiquemos en algún país una misión, un programa de construcción de viviendas de la magnitud, de la dimensión de la gran misión Vivienda Venezuela aunada a la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Y en ese marco, donde el presidente Nicolás Maduro le entrega a esa hermosa familia su llave de la vivienda un millón, el presidente aprovechó para anunciar una serie de leyes con sus poderes habilitantes que le otorgara la Asamblea Nacional este mismo año y que, bueno, y que son de inmensa importancia para el país. La primera de esas leyes es la reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley del impuesto sobre la renta. Como ustedes saben, los tributos, los impuestos, son ingreso fundamental que luego el Estado, el Estado revolucionario, redistribuye equitativamente. Buena parte de las viviendas, buena parte de la alimentación subsidiada, buena parte de nuestras canaimitas, buena parte de las escuelas, de las universidades que se han construido en los últimos años en Venezuela o que hemos entregado son gracias a la recaudación fiscal, a la recaudación del CENIAT y que, bueno, viene a darle al Estado revolucionario un gran potencial. Mucho más aún, y esto hay que explicarlo en este momento, cuando los venezolanos somos todos conscientes de que el precio del barril del petróleo, lo que es nuestro principal ingreso históricamente, desde hace 100 años, bueno, ha disminuido en un año en un 68, 70%, de 100 dólares que costaba el barril en este momento, está en 28, 29. De manera que el presidente se ve en la obligación de recurrir a nuevos ingresos. ¿De dónde va el presidente a acudir? ¿A dónde acude? Bueno, evidentemente le va a pechar ingresos mediante impuestos al gran capital, no al pueblo, no a la clase media, no a los sectores populares, sino al gran capital. A ese gran capital que bajo la máxima que el comandante Hugo Chávez tanto nos repitió, a ese gran capital tenemos que sacarle la mayor cantidad de ingresos porque son quienes más ganan. Como él siempre nos decía, de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. Todos tenemos capacidades, todos podemos aportar, pero sobre todo pueden aportar quienes más ganan. Quienes han fomentado además una economía especulativa, quienes han burlado y han fomentado fraude fiscal a partir de distintas estrategias leguleyas que les han permitido ir reduciendo la base imponible sobre la cual se calculan los impuestos. En este caso el impuesto más importante que es el impuesto sobre la renta. Una de las primeras decisiones y elementos que contempla esta reforma de ley es que se elimina para los grandes capitales, para las grandes empresas que están dentro del grupo de los contribuyentes especiales el ajuste por inflación. Esto es muy importante porque ese ajuste por inflación que ellos venían haciendo, por ejemplo, ellos producían o importaban un producto en el mes de marzo y luego lo guardaban. Y cuando lo vendían en el mes de noviembre o octubre le sumaban el efecto inflacionario. Y por supuesto el impuesto que cobraban, que pagaban, era mucho menor al impuesto que debían pagar. De hecho hay estudios serios, hechos en Venezuela, donde las empresas más importantes del país que deberían pagar una tasa del 34%, quizás algunas con exoneraciones del 30, del 28, del 27%, terminan pagando con este tipo de conciliaciones que la ley hasta el día de ayer permitía. Bueno, un 2%, un 1%, un 5% a lo máximo. Y esto es verdaderamente injusto. De manera que de esa base imponible real, de esa utilidad contable real, nosotros vamos a tomar la información fidedigna. Vamos a evitar el ajuste por inflación, además una segunda decisión, que era otro tipo de conciliación irregular que permitía la ley, que tiene que ver con que no puede haber trucos contables. Con que si usted recibe, devenga un ingreso y coloca parte en una cuenta bancaria y otra parte la coloca en papeles, en pagarés o en otras formas de acumulación y de resguardo del capital, bueno, no solamente se va a cobrar el impuesto sobre lo que está en la cuenta, sino sobre el total del ingreso que usted ha percibido o que está por percibir una vez que usted contablemente ya lo tiene registrado. Estas dos decisiones pueden incluso lograr la duplicación en la recaudación del impuesto sobre la renta. Evitan el fraude fiscal. ¿Y en qué contribuye esto, queridos compatriotas? En que esas 500 mil viviendas, por ejemplo, que el presidente Nicolás Maduro ha puesto como meta para el año que viene, contarán con los recursos. En que seguiremos teniendo recursos para garantizarle al país la alimentación con el subsidio, para que no se dejen llevar y no le afecte a la familia y al estómago de los venezolanos la especulación en los alimentos, para que podamos seguir nosotros con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para que podamos seguir garantizando los derechos del pueblo, para que podamos seguir ampliando nuestros módulos de salud de Barrio Adentro, nuestros CDI, nuestros hospitales, gracias en buena parte a los ingresos que vamos a recibir. Estos son impuestos progresivos, repetimos, el que más tiene, el que más ingreso tiene, es el que más paga. No son impuestos regresivos, que es donde hay una generalidad y todos pagan por igual, sino que son progresivos. El que más tiene, más paga. Esto es muy importante que el pueblo lo tenga en consideración. No vayan a salir los opinadores de oficio, no vayan a salir los que están envalentonados con alguna victoria circunstancial, a decir que ahora se va a cobrar más impuestos al pueblo. Eso no es así. De hecho, la segunda de las leyes tributarias aprobadas, en esto que ya constituye una revolución tributaria en Venezuela, es la ley al impuesto a las grandes transacciones financieras. Todos recordamos en Venezuela, hubo una figura, seguramente todos la conocimos, la ley que establecía el débito bancario. El débito bancario le quitaba un porcentaje a todas las transacciones de cualquiera venezolano, de cualquier cheque. Uno tenía que poner allí el número, un 025, un 05, un 075, según lo estableciera la ley respectiva en el momento. Esto va dedicado específicamente a las grandes transacciones, es decir, a aquellas que realiza el gran capital entre el gran capital. Y, bueno, se va a establecer una tasa que va del 0 al 0,75% de cada una de esas transacciones. Y no solamente las transacciones en efectivo monetaria, sino otro tipo de transacciones que se hagan también de activos, etc., serán pechadas y permitirá tener una recaudación inmediata. Este es un impuesto que permite tener una recaudación inmediata y tanto el CENIAT como la Superintendencia Nacional de Precios Justos tienen la obligación y el presidente les ha instruido a garantizar ese plan tolerancia cero con el fraude fiscal y a ir y evitar que cualquier impuesto como este o cualquiera que esté referido con la reforma a la ley del impuesto sobre la renta pueda ser trasladado al precio final y afectar a los consumidores. Esto es muy importante en este momento. Luego está una ley muy importante que se venía trabajando desde mediados de año, que es la ley del régimen cambiario y sus ilícitos. Como ustedes sabrán, el uso referencial de un marcador absolutamente falso, como es el llamado dólar ilegal, dólar paralelo, y que luego hay muchos comerciantes sinvergüenzas y empresarios que utilizan ese referencial para calcular las estructuras de costo. Y luego cualquier prenda de vestir le pueden decir a uno que cuesta diez veces más de una semana a otra porque no, esa la importé con el dólar paralelo. Y es falso. Por los puertos de Venezuela no entra mercancía con dólar paralelo. Entra mercancía y pagan su impuesto a la tasa oficial. Por eso hemos tomado la decisión y el presidente Nicolás Maduro fue el primero que la instruyó y que la revisó para que se aumente las sanciones y el establecimiento de sanciones penales a quienes utilizan el dólar paralelo. Se sanciona a quienes promocionen, comercialicen y determinen precios y bienes de servicio usando el dólar no oficial. No puede ser referente. Ningún dólar no oficial para el cálculo de las estructuras de costos y de los precios de los productos en Venezuela. Se declaren imprescriptibles las infracciones administrativas y la acción penal de los ilícitos cambiarios. Es decir, no prescriben. Siempre serán perseguidos los que cometan este tipo de acciones. E incluso esta ley considera que la divisa a precio preferencial que el gobierno con tanto esfuerzo le entrega a productores del país, a empresarios del país, es considerada patrimonio nacional, patrimonio público. De manera que quien haga un uso ilegal de esa divisa, quien importa un producto a 6.30, por ejemplo, y luego lo venda utilizando un referencial del dólar paralelo o de otra tasa, bueno, inmediatamente esa persona puede ser sujeta de confiscación, no solo de los productos, sino de todos los instrumentos y activos que haya utilizado para cometer ese tipo de fraude fiscal. Ahí vamos a ser inclementes y severos en la aplicación porque esa divisa es patrimonio de todos los venezolanos y debe ser protegida por todos los venezolanos. Además, se establece un nuevo mecanismo para la asignación de divisas. Hasta ahora se venía utilizando el certificado de no producción para seguir los pasos y obtener finalmente la divisa preferencial del Estado. Ese es un mecanismo que de alguna manera seguirá existiendo para aquellos productos que es imposible generar en Venezuela. Pero más bien vamos hacia los certificados de producción. Usted debe tener un compromiso de producción con el país para recibir las divisas, para que tenga los insumos, la materia prima, los bienes de capital, para seguir produciendo, para aumentar su producción, para ser más eficiente. Debemos ir hacia el socialismo productivo que nos planteó el comandante Chávez aquí en el plan de la patria y olvidar el capitalismo rentista petrolero. Y por ello, este cambio de noción, este cambio de concepto, de dirección, es la producción. No es la no producción la que es un beneficio o la que es una llave hacia la obtención de las divisas, sino la producción. Aquellos bienes, por supuesto, que sea imposible generar en Venezuela y que sean también necesarios para el país, bueno, se le otorgarán divisas, pero siempre se procurará que incluso en aquellos bienes haya proyectos productivos asociados a fines para generar producción nacional, sustitución de importaciones. Luego tenemos una ley que es muy importante. Otra manera de buscar divisas, otra manera de buscar inversiones en un momento como este en el cual el petróleo, que es nuestro principal ingreso, ha bajado, bueno, es a través de nuestra inmensa, infinita casi capacidad minera. No solo del oro, sino de otros minerales estratégicos. Esta ley que ha aprobado el presidente Nicolás Maduro, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos, es fundamental. Aquí se establecen las reglas claras para la inversión, la inversión del Estado, la inversión privada, la inversión privada internacional y, por supuesto, la inversión de los mineros artesanales, de los mineros que ya se han ido organizando, de las comunidades indígenas también que se dedican a la minería artesanal. Es un compendio de normas para poder ordenar y poder garantizar, donde el Estado venezolano, ante cualquier asociación con privado, se reserva por lo menos el 55% de las acciones de esas empresas mixtas, por lo menos, y donde garantizará siempre al Estado venezolano la direccionalidad, la protección del ambiente, con los estudios ambientales respectivos y, por supuesto, la incorporación de nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, en aquellos casos en los cuales coincide la presencia de minerales como el oro o minerales estratégicos como el coltán, como el diamante, o minerales no metálicos, incluso, con comunidades y con pueblos indígenas que vivan allí históricamente. Es una ley que va a traer, por supuesto, inversiones inmediatas, divisas, ¿para qué son las divisas también? Bueno, para redistribuirlas equitativamente en el pueblo, para cumplir con los compromisos internacionales, para cumplir con las grandes obras del gobierno revolucionario y que jamás sacrificaremos por nada. Hay que decir que al presidente de Nicolás Maduro hace un año le llegaban propuestas de impuestos absolutamente regresivos. Le llegaron propuestas como aumentar cinco o seis puntos el impuesto al valor agregado. El presidente Maduro se negó tajantemente y dijo, no, las fórmulas que tenemos que buscar son impuestos progresivos, donde el que pague es el que tiene. El gran capital es allí hacia donde tenemos que enfocarnos y el gran capital puede participar en un negocio tan rentable como, por ejemplo, la exploración y explotación del oro. en Venezuela en términos en los cuales el Estado se reserva siempre la mayoría accionaria de las empresas mixtas, de las inversiones y donde se protege al ambiente y a nuestros pueblos indígenas. El caso de la petroquímica, la ley orgánica para el desarrollo de las actividades petroquímicas es de soberana y suprema importancia también. La petroquímica, como ustedes saben, y el comandante Hugo Chávez tanto nos lo dijo, el comandante Chávez siempre refería esto es petroquímica, esto es petroquímica, esto es petroquímica, la ropa es petroquímica y por qué tenemos que importar nosotros eso teniendo nosotros aquí la capacidad de generar aguas abajo, el desarrollo del gas, el desarrollo del petróleo para la petroquímica. Bueno, esta ley que le reserva al Estado principalmente la actividad petroquímica abre espacios también a la participación internacional y nacional privada. es muy importante porque muchas tecnologías no las tenemos en Venezuela y necesitamos que vengan de otros países para tener la capacidad real de desarrollar la petroquímica aguas abajo en sus distintas fases. Aquellas fases que son cercanas a la explotación y explotación del gas, del petróleo, las primeras fases de la petroquímica reservadas exclusivamente para el Estado. Sin embargo, otras fases donde podemos ya ir a fábricas de polímero, fábricas que generan plástico, por ejemplo, allí, ¿por qué no? Puede participar el sector privado nacional e internacional e incluso excepcionalmente pudiese haber empresas donde la mayoría la tenga el sector privado y el Estado, por supuesto, estará presente. ¿Y por qué razones? El artículo 14 de la ley es muy claro. Bueno, excepcionalmente el presidente podrá determinar esas acciones accionarias con ventaja para los privados siempre y cuando ellos vengan y hagan sus inversiones en Venezuela, transfieran el conocimiento, transfieran la tecnología, respeten las leyes y el Estado se reserva acciones importantes, decisiones importantes dentro de la empresa mixta, así no tenga la mayoría accionaria que pudiesen inmediatamente generar situaciones de neutralización de cualquier intento de arrebatarle la soberanía al pueblo de Venezuela, de su industria petroquímica. Eso está claramente establecido en la ley de desarrollo petroquímica. Esta mañana el presidente también firmaba el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de fronteras. Es muy importante, todos hemos vivido en este año la realidad de la frontera, sobre todo con la hermana República de Colombia. Como desde Colombia intereses internos nacionales, burgueses de Colombia, con alianzas con la burguesía nacional, bueno, han generado, por ejemplo, ese precio absurdo, referencial absurdo, sin lógica económica, de un dólar paralelo e ilegal. Utilizando ficciones entre el, cambios entre el dólar, el peso, el bolívar, llevándose el billete de Venezuela, pero además toda la situación de contrabando de extracción, de delincuencia paramilitar en la frontera con Venezuela, de grupos irregulares a lo largo y ancho de la frontera venezolana que tienen origen en Colombia y en su conflicto interno y que traspasan la frontera venezolana. De manera que esta ley, que es muy importante, vincula además la ley de regionalización para el desarrollo socioproductivo de la patria, que es una ley de la habilitante anterior. Establece la posibilidad de crear regiones de desarrollo integral conformadas por espacios geográficos que se agrupan por su vinculación limítrofe. Refuerza la atención específica del Estado en las fronteras y establece normas específicas de carácter particular para las franjas fronterizas en función a las diferencias geográficas, culturales, históricas, sociales, económicas. Establece la creación de regiones fronterizas que serán reglamentadas por el presidente a partir de las particularidades geográficas, económicas, culturales, históricas y sociales. Es darle un tratamiento especial a la frontera para contener, para contener el delito, para contener la guerra económica que viene desde el otro lado de la frontera y para desarrollar integralmente la frontera venezolana con producción, con trabajo, para que podamos superar fenómenos que se han presentado en los últimos dos años y que han perturbado y desarrollado, perturbado y distorsionado la economía venezolana a partir de acontecimientos que ocurren en la frontera venezolana. Por acá están las leyes, las tienen los compañeros y de verdad que es un orgullo para todos nosotros. Aquí están, aquí están nada más las seis del día de hoy que estamos explicando. Leyes para la patria, leyes para el pueblo y que sepa la burguesía que tiene hoy representación en la Asamblea Nacional porque en la Asamblea Nacional coinciden los voceros del pueblo, las voceras del pueblo que son los diputados y diputadas de la revolución bolivariana con los representantes de la burguesía y esos representantes de la burguesía seguramente van a defender a sus amigotes porque otra de las decisiones que se tomó y que se me olvidaba decirle en la reforma de la ley del impuesto sobre la renta es que la tasa que se le cobra la alícuota que se le va a cobrar de ahora en adelante al sector financiero y de seguro que es uno de los sectores más especulativos y que mayor daño le ha hecho al país en los últimos años ya no va a ser del 34% sino del 40% así como el ITF el impuesto de las transacciones financieras va destinado a los grandes contribuyentes también y así como el ajuste por inflación se le elimina a los grandes contribuyentes también otras empresas medianas pequeñas podrán seguir haciendo su ajuste por inflación para que no se vean tan afectados son golpes directos al capital golpes directos al corazón del capital que burlaba hay un término que se utiliza en el mundo tributario que es la elusión fiscal que no es la evasión la evasión es aquel que no paga impuestos aquel que simplemente logra evadir los impuestos por completo la elusión es aún peor quizás porque es que utilizan las leyes vigentes los vericuetos legales entonces van reduciendo la base imponible sobre la cual deberían ellos pagar impuestos por ejemplo hay empresas para poner un ejemplo deberían pagar un impuesto sobre 100 bolívares sobre 100 bolívares el 34% de 100 bolívares 34 bolívares ellos van reduciendo con conciliaciones trucos y fraude fiscal esos 100 bolívares y lo pueden bajar hasta 13 15 bolívares y entonces se cobra el 34% de 13 o 15 bolívares y terminan ellos pagando el 2 o el 3% de lo que debieron haber pagado estas son decisiones revolucionarias de verdad que apuntan hacia la justicia tributaria y recordemos que este es un año en el cual debe reinar la justicia la paz el único camino hacia la paz es la justicia así lo dijo nuestro señor jesucristo así nos lo repitió el comandante chávez así nos lo repite el presidente nicolás maduro permanentemente estamos queridos compañeros a muy pocas horas del año nuevo estamos a muy pocas horas de dejar atrás un año 2015 que ha sido complicado para el pueblo venezolano como han sido complicados estos tres años de gobierno donde la burguesía nacional creyendo y con por supuesto siguiendo los lineamientos del imperio transnacional creyendo que con la ausencia física del comandante Hugo Chávez se iba a terminar la revolución bolivariana creyendo que el pueblo iba a dejar de respetar a su constitución como lo ha hecho durante estos tres años ha arremetido contra el gobierno del presidente nicolás maduro por un lado el desconocimiento de resultados electorales llamando a la violencia por otro lado luego su violencia política en las calles para derrocar un gobierno para buscar una rebelión de la burguesía para buscar una intervención para dar un golpe de estado y luego la tremenda guerra económica que ha surgido y que impactó definitivamente en el electorado venezolano el pasado 6 de diciembre y ese electorado se lo podemos decir quienes hemos hablado con los grupos de base muchos de los compatriotas que no fueron a votar están arrepentidos por no decir la inmensísima mayoría y están renaciendo se están revelando y van definitivamente partiendo de las rectificaciones necesarias que todos tenemos que hacer a reactivarse y van definitivamente a despertar este año 2016 para enfrentar las batallas que haya que enfrentar y ganar las batallas que haya que ganar rumbo a la victoria popular del pueblo venezolano estas leyes son para proteger al pueblo estas leyes son para garantizar que haya vivienda que haya alimentación que haya educación que haya salud garantizar los derechos del pueblo para que en conjunto podamos seguir construyendo aquel sistema que nos brinde la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de seguridad social para nosotros es un privilegio en nombre del presidente Nicolás Maduro aparte de desearles un feliz año darles este regalo pues al pueblo de Venezuela ningún revés ninguna circunstancia hará que el gobierno de la revolución bolivariana el gobierno chavista del presidente Nicolás Maduro sea milanes y no tome decisiones como esta para profundizar la revolución bolivariana y para proteger al pueblo y el año que viene si la burguesía trata de atentar contra estas leyes si la burguesía trata de modificar estas leyes el pueblo en su rebelión constitucional sabrá expresarse y el gobierno de manera clara sabrá utilizar todos los mecanismos de la constitución para evitar el fraude legislativo que tratarán de hacer contra las leyes que protegen al pueblo de Venezuela feliz año feliz año muchachos muchachas que están aquí presentes muchas gracias muy buenas tardes bien el vicepresidente ejecutivo de la república dando un balance en torno a los instrumentos legales aprobados por el jefe de estado presidente Nicolás Maduro vía ley habilitante de la república Bien.